ahí está bien este es mi grupo si ustedes se fijan ahí es Info 081 y hay otro Info 081 grupo 1, este no es el de ustedes este es el grupo este es el G1 para el sistema pero es el grupo 2 de acuerdo con la escuela, con los horarios que ustedes tienen el que hizo clases recién el profesor Maturana bueno, aquí yo tengo mi primera semana y estos apuntes dicen, no he mostrado a los estudiantes, ahora el primero se lo voy a dejar disponible a todo esto, yo trabajo con Prezi no trabajo con Powerpoint pero es lo mismo, si al final es la misma ah, tengo que volver acá un poquito, activo la edición y acá donde dice editar le voy a decir que listo ahora, ustedes en el Cibeduc tienen este apunte disponible el que vamos a comenzar a trabajar a partir de ahora bien voy a maximizar esto cualquier duda cualquier consulta por favor díganla házmela a ver yo también voy a voy a poner aquí el chat porque a veces este algunos no no hablan pero escriben ¿ya? así que voy a estar ahí disponible para responder lo que corresponde bien lo que deben saber aparecen varias cosas indicaciones generales de nuestra asignatura cosas a tener en cuenta primero el horario ya lo conocen aquí están los horarios ah a todo esto los días miércoles dice ahí ocho diez a las nueve y cuarenta bueno yo voy a intentar llegar a las ocho diez ¿y por qué digo eso? porque yo me levanto temprano tengo que buscar tengo que ir a buscar a mi hijo ¿ya? yo vivo en una parte mi hijo vive en otra y eh y lo tengo que llevar al colegio ¿de acuerdo? eh el problema es que justo ahora aquí en Valdivia se le ocurre entrar a picar todas las calles especialmente la Daniel Pinto por donde yo tengo que venir está cortada esa cuestión el hecho es que yo el día miércoles o sea mañana yo antes de salir de salir a buscar a mi hijo como la sitio y media voy a dejar conectado voy a dejar el el espero que no se cierra el zoom abierto para que ustedes puedan ingresar o sea pueden ingresar a la sala de espera apenas llegue yo habilito todo ¿de acuerdo? pero voy a llegar por si acaso así que si llego a las a las ocho diez mejor pero podría llegar a las ocho y cuarta hoy día llegué a las ocho veinticinco justamente por el famoso taco que hay ahí en en esa calle Daniel Pinto aquí aquí Valdivia la tienen destruida por todos lados este así que bueno ese es mi horario ¿de acuerdo? este es el link el que están ustedes recibiendo ¿no es cierto? ya lo saben bueno este es el caso del profesor Maturana ahí también tiene su zoom las ayudantías se supone que si ustedes este tuvieron como ayudante a Jorge Jorge no están como ayudante de este curso si la Tami pero la Tami va a trabajar con el grupo ella quiso dijo yo quiero seguir con los chicos con los que con los que estuve por lo tanto la Tami va a ser probablemente ayudante de Jorge Maturana y para ustedes van a tener a un a otro ayudante que es este Marcelo Soto Marcelo Soto el OMI se dice en OMI ¿de acuerdo? eso significa que en algún momento en alguna clase ellos se van a presentar Marcelo por el lado nuestro ¿no es cierto? y la Tami por el lado de Jorge para conversar con ustedes y definir un horario ¿de acuerdo? ahí van a van a ver ustedes cómo lo hacen ya están acostumbrados bien respecto a las evaluaciones tres evaluaciones sumativas las grandes veinte por ciento cada una ya tenemos un sesenta por ciento vienen evaluaciones formativas ahí dice pruebas semanales ¿qué significa eso? que prácticamente todas las semanas vamos a tener una prueba chica que normalmente se hace al final de la hora podría ser el martes eso es lo que tenemos que conversar con mi colega el martes en la tarde o en nuestro caso el miércoles en la mañana ¿de acuerdo? el miércoles temprano pero no se hace a las ocho ni a las diez para las cuatro se hace al final de la hora son aproximadamente veinte minutos no es una prueba esta formativa antiguamente cuando era presencialidad nosotros le pasábamos una hoja y los chicos tenían que responder ahí no tenían que meter las manos en el teclado ahora no ahora son ejercicios que van a tener que resolver sí no era ni tan sorpresa generalmente bueno no eran muy buenos los resultados pero pero no es que fueran sorpresas no no eso se sabe siempre van a haber pruebas y de hecho cuando en algún momento determinado le vamos a decir la próxima semana no va a haber pruebas y ustedes van a decir ah que bueno ¿profe? sí ¿las pruebas esas van a ser de código o de de tablas? no no nada de tablas de vale eso les sirve a ustedes si quieren para ir desarrollando pero yo no se los voy a no se los voy a obligar ni tampoco les voy a pedir que hagan un diagrama de flujo ¿de acuerdo? pero si ustedes me cayó a lo mejor si tengo un problema con el micrófono pero si necesito que ustedes en sí demuestren que lo que están haciendo es coherente es lógico es típico por ejemplo que algunos chicos o chicas lo que hacen es tomar código porque ustedes van a poder usar este el material que tienen ¿me entienden? aquí no hay como decir yo no les puedo controlar de que ustedes no vean los apuntes ¿me entienden? pero ¿qué pasa? que pueden llegar y copiar un código que se pasó por ejemplo llegan lo pegan pero tienen que modificarlo entonces uno ahí se da cuenta inmediatamente cuando copian y pegan algo y no tienen idea de qué es lo que están pegando ¿me entienden? porque no hay ninguna relación no hay coherencia ¿ok? respecto a estas evaluaciones ya vamos a indicar como son bastantes evaluaciones pensamos que podrían ser aproximadamente nueve en total las semanas son más ¿me entienden? pero siempre puede haber algo a ver ¿Pascal? yo tenía dos preguntas a ver la primera sobre el matable diagrama o sea a partir de ahora ya solamente vamos a código en la ejecución y diagrama ya no se usa no o sea ustedes lo pueden usar porque en realidad lo que yo hago y ustedes como si están acostumbrados a eso lo pueden hacer ¿me entienden? incluso pueden de repente mostrar si en algún momento determinado no pudieron llegar a la solución ¿ya? y tienen un diagrama de flujo medianamente bueno lo pueden adjuntar ¿ok? la tabla no tiene mucho sentido porque la tabla es para ir viendo ¿no cierto? los valores de los de las variables etcétera un diagrama de flujo podría ser como para no poner de repente un cero ¿me entienden? en la pregunta si no lo pudieron hacer ¿ok? y lo segundo yo el semestre pasado algo que hacía mucho ¿sí? es cuando o sea en clase hacíamos código en el fondo pasaban ejercicios y algunas veces de esos ejercicios sacaba código que yo había hecho en el fondo o sea no sé por ejemplo nos decían hago un código para transformar de binario a decimal y de repente nos decían transforme de binario decimal con tres dígitos solamente entonces tomaba el código de binario decimal y lo ajustaba para que fuera solamente tres dígitos ¿eso se puede hacer? o sea si tú tienes el código por supuesto pero la idea es que incluso tú puedes decir adaptado de la referencia tanto para ser más honesto ¿ya? o pones código propio ¿me entiendes? el pseudo código o sea puede servir podría servir como para demostrar pero no van a tener por supuesto el total del puntaje ¿me entiendes? porque al final ¿qué voy a hacer yo? voy a tomar lo que ustedes me envíen el punto PI al principio después vamos a ver otro lenguaje el punto PI y lo voy a ejecutar por lo tanto ahí vamos a ver si funciona o no funciona si funciona ahí igual miro el código para ver si ustedes cumplieron con las condiciones ¿qué significa condiciones? que yo les podría decir ¿sabe qué? en este en este caso por ejemplo a esta prueba a lo mejor no pueden usar lista por dar un ejemplo no tienen que usar lista por lo tanto aunque la tengan bueno van a tener menos puntos por dar eso es un ejemplo ahora si 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 cae un error ay 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 bueno ya ahí estamos complicados creo que creo que hago yo normalmente empiezo a revisar el código a ver en qué en qué se equivocaron trato de en algunos casos incluso de arreglarlo y le pongo ahí en su en su código a ver si tengo algo como para escuchar miren miren acá tengo la lista esto es otro del semestre pasado ¿ya? por dar un ejemplo aquí puse alguien ahí tiene su formativa la formativa es un solo ejercicio por si acaso espérense un poquito ya se va a cargar ahí está ¿ven? por ejemplo puse aquí le pongo los comentarios estos comentarios a ustedes ustedes lo van a entregar a todo esto ustedes van a a tener normalmente ahí en el Cibedook un espacio para guardar su 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 prueba y ahí le vamos a poner su nota ¿de acuerdo? esto que está aquí yo se lo voy a traspasar lo voy a copiar y lo voy a pegar en su ahí en el Cibedook en el mismo lugar donde ustedes ingresaron su su evaluación ¿ves? por ejemplo aquí no respetó la alineación de la columna hizo un for con diez dieciocho veces en vez de un while debía ser automático etcétera eso así es como se van a corregir en algunos casos simplemente le digo ¿sabe qué? esta cuestión no funcionó ¿ya? por ejemplo a ver déjenme ver si tengo alguna otra por acá eh no sé si esta era buena o no pero vean a este ni siquiera lo reese no sé qué pasó no esta no a ver busquemos otro no sé por qué ya no me acuerdo a ver este otro aquí la misma cosa ¿ven? pero aparentemente a todos les fue bien en esa prueba por lo menos sacaron un cuatro a ver aquí un cinco cinco ¿se fijan? error en la columna de potencia porque hay que imprimir una esto ahora no se va no van a ver ejercicio así como esto porque va a ser demasiado más ahora vamos vamos a comenzar de otra forma ahí lo voy a explicar eh sacan así que Felipe Sepúlveda tiene que prepararse otra más ¿ves? puros cuatro tengo a ver voy a buscar otra prueba mejor a ver si hay algo que sea un poquito más compleja digamos así por decirlo de una manera a todo esto eh en las pruebas yo eh lo que hago es que ustedes no me tienen que poner su nombre por ningún motivo yo corrijo a ciegas con eso evito que alguien piense que si ah el profesor me tiene buena a mí entonces me va a poner mejor nota o el o ese o otro compañero sospeche el chico siempre conversa con el profesor por lo tanto por eso le pone mejor nota no yo normalmente corrijo primero todas las pruebas con su ruta y de ahí recién una vez que está lista la nota veo a quién corresponde y le paso y le pongo la nota efectiva ok por si acaso aquí pues miren por ejemplo nota un tres se cae falta tanto se cae errores de tabulación malas indentaciones una función solo espacio usa una función no permitida se fija contaminada usa funciones no permitida invertida ya llena de errores etcétera entonces así incluso aquí por ejemplo tuve que hacer una corrección ya ni me acuerdo que ya que corrección hice se fijan y todas las las preguntas van a tener puntaje porque normalmente lo que yo voy a hacer es ponerle un ejercicio y en el ejercicio les voy a dar el main esto ahí vamos a ver después en el main van a aparecer las funciones haga esto y haga esto y necesita otra y esto va a aparecer con puntaje ok por lo tanto ustedes van a saber exactamente cómo les les va a ir ok no se asusten si esto es es típico a lo mejor ya los están acostumbrados no tengo idea bueno sigamos profe hablando de la el plazo para que usted entregue la nota cuánto es más o menos bueno se supone que deberían llegar aproximadamente 15 días antes de la de la siguiente prueba pero las pruebas chicas esas no no de esas no la otra las grandes bueno tienen que estar en llegar antes de acuerdo eventualmente cuando vean ustedes las fechas ahí van a ver que para la última antes de la sustitutiva va a haber solamente una semana por lo tanto ahí no me tienen que la corrija el mismo día ¿me entiendes? probablemente se la voy a enchecar un día antes o dos días antes de la prueba sustitutiva para que sepan para que sepan ustedes si van a tener que rendirla o no ¿vale? ya una tarea solamente una eso me preguntaba mi colega cuántas tareas solamente una porque no creo que haya más tiempo para eso solamente este curso asistencia recomendable yo no voy a pasar asistencia y aquí algo importante para aprobar la asignatura debe tener promedio igual o superior a cuatro en el promedio de controles sumativos y formativas si ustedes se fijan aquí esto esto vale veinte por ciento veinte por ciento y el promedio de las evaluaciones formativas que son grupos de A3 vale otro veinte por ciento pero sucede que primero yo saco desde aquí tomo tomo cuatro notas tres esa y la cuarta que va a ser el promedio de la de la de la formativa que va a ser este veinte por ciento y eso lo tengo que contrastar con el rendimiento también en la tarea dice aquí promedio igual o superior a cuatro como hacer en el promedio controles sumativos formativas y también en las tareas por separado cualquier otra situación generará que el estudiante deba rendir examen que en alguno de los promedios tenga nota inferior a corte ¿se entiende? significa eso que en sus en el sistema académico ustedes no van a tener no le va a aparecer ninguna nota hasta el final eso no significa que yo no les voy a entregar las notas se las voy a publicar por el CEDUC ¿no es cierto? ustedes van a ir sabiendo todas sus notas ¿por qué? porque el sistema académico no tiene un algoritmo como para poder este hacer trabajar con este sistema así de de que decir oiga ¿sabe qué? el promedio de las pruebas tiene que ser igual o superior a cuatro para y el promedio de la tarea también por otro lado o la nota de la tarea como para que puedan aprobar eso no lo tienen no lo tienen desarrollado por lo tanto lo hacemos nosotros ¿ok? ¿se entiende la idea? o sea si dime en cualquiera o sea si tengo menos de un cuatro ya sea en los controles de las tareas o en las pruebas tengo que dar examen tiene que rendir examen ojo que ese promedio sea superior claro ese promedio se va a sacar al final una vez que ustedes tengan hayan rendido las pruebas sustitutivas porque van a tener una sustitutiva de controles y van a tener una sustitutiva de formativa pero en el fondo el que tiene que ser superior a cuatro es el promedio final total ¿no? el que tiene que ser superior a cuatro separadamente es el promedio por un lado de los controles y por otro lado de las tareas y por qué se hace eso disculpame Pascal ¿por qué se hace eso? porque sucede que en muchos casos los estudiantes a lo mejor les va bien en las en las pruebas y la tarea dice ah pero esa tarea vale veinte por ciento me saco un uno no la hago y aprueba igual así pasaban algunas veces entonces ahora no tienen que tener un equilibrio de la misma manera pasa al revés que a veces en las pruebas les va horrible con suerte llegan un tres y en la tarea se sacan un seis o un siete por dar un ejemplo y sacando el promedio pasan ¿se fijan? entonces eso tampoco puede suceder no van a pasar tienen que tener desde un tres entre un tres y un tres nueve a lo menos para rendir examen si tienen bajo tres ya al final cuando ya estamos hablando antes del examen después de la sustitutiva de todas esas cosas si tienen bajo un tres en los promedios de controles y la evaluación informativa todo ese grupito de los de estos de aquí estos de acá bajo un bajo un tres aquí o tienen bajo un tres en la tarea reprueban ¿ok? solamente para rendir examen tienen que tener un tres mínimo un tres acá y mínimo un tres perdón mínimo un tres aquí y un mínimo tres en la tarea ¿ok? ¿y esto va a aplicar ahora para todos los ramos en este en específico? no cada profesor define y eso también nosotros se lo entregamos en el en el programa que todavía no lo hemos publicado pero lo vamos a publicar ¿de acuerdo? cada profesor define pero hay una hay una tendencia en informática general de los profesores de informática que que están siguiendo este estilo ¿de acuerdo? ok o sea en informática podemos esperar que sea similar bueno claro dice por acá el Felipe dice que en química pasa algo parecido no tiene ni idea ¿ya? pero hay otras carreras en que no no toman estas cosas ¿me entienden? ahí cada uno nosotros definimos eso pero lo importante es que ustedes lo tienen que tener claro al principio porque no se trata de que cambiemos las reglas al final la idea es que ustedes lo sepan al principio ¿a qué van? ¿de acuerdo? que les quede claro en general no les queda claro por si acá siempre preguntan al final yo tengo derecho o no tengo derecho entonces ahí hay que explicarle todo ¿cómo es? ¿cómo es promedio? eso ya es común para estar respondiendo esas preguntas así que no se acostumbra no hay problema ok ya sigo las fechas las evaluaciones estimados el primer control el 14 de septiembre un día martes todos los controles van a ser los días martes y van a ser a las 15 horas ¿y por qué van a ser a las 15 horas? porque van a ser en conjunto con el otro grupo el otro grupo comienza a las 14 10 ¿no es cierto? ahora ellos van a no van a entrar a clase van a entrar a las 15 horas y ustedes que se supone que si tienen una clase van a tener que faltar a esa clase le piden disculpas al su profesor correspondiente y le dicen profe tenemos una prueba a las 15 horas ¿de acuerdo? la unidad uno ¿o sea que las pruebas van a chocar con clase? no pues si no vamos a hacer clase solamente las pruebas las pruebas son en los horarios de clase no si sé pero ¿por qué entonces dice que tendríamos porque puede que te choquen con otra claro por ejemplo química por ejemplo si tienen clase por ejemplo alguno de ustedes que tuvo clase ahora a las 14 10 ¿ya? ahí le dicen profe me voy a retirar porque tengo una prueba ¿de acuerdo? las 15 horas pero va a ser solamente una vez imagínense o sea son tres veces al semestre ¿ok? o vaya a la clase y te salientes pero también puedes avisarle al profe para que o sea a lo mejor no pase algo tan importante ese día o lo que sea o si tiene un aviso al final lo diga al inicio ¿tienen química la mayor parte de ustedes a las 14 10? todo un grupo la mitad menos de los de aquí no sé si ¿con quién es el profesor? la profesora profe Lugo Alegría sí ah ya no la conozco yo pensé que le he tratado el Patricio bueno pero eh compensen con ella solamente en estas fechas primer control anoten su valor igual por si acaso control 2 22 26 de octubre también a las 15 horas control 3 el 30 de noviembre porque las clases terminan oficialmente esperando de que no se vayan a paro oficialmente termina la primera semana de diciembre si ustedes se fijan la prueba sustitutiva está el 7 de diciembre eso significa que las clases terminan por ahí por el 3 si no me equivoco va a haber agosto diciembre octubre diciembre terminan el viernes 3 de diciembre terminan las clases y después comienza la semana de las evaluaciones sustitutivas y exámenes ahí tenemos hartos problemas con ciencias básicas porque ciencias básicas se acaparan los los horarios se acaparan todo como ya se supone que no hay clase ellos llegan y ocupan todos los espacios y nosotros muy caballerosamente le decimos ya hágalo nomás y nosotros por ahí bueno pero como una prueba sustitutiva en general ellos como lo emplean las pruebas las pruebas que hacen las hacen en la mañana ahí no deberíamos tener problemas ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿y qué más queda? la segunda evaluación es por confirmar ¿y por qué puse por confirmar? porque sucede que hay un calendario de evaluaciones hay un calendario de evaluaciones que lo define este la facultad para toda la para todo el bachillerato y entre ellos este curso es parte del bachillerato ¿de acuerdo? las pruebas duran aproximadamente una hora y media ¿ok? siempre se le da un poquito más de tiempo ¿de acuerdo? pero no se pasa profe la exigencia de las pruebas es 50% ¿cierto? ¿a qué te prefieres 50%? el puntaje necesario para sacarse un 4 ¿es la mitad del puntaje de la prueba o es más? es que depende del ejercicio normalmente es todo ejercicio si los ejercicios son del mismo nivel va a ser 50 y 50 pero podrían ser uno más fácil y otro más difícil en este caso puede ser 40 y 60 o 30 y 70 ¿ok? eso depende de los ejercicios que se que se definan ¿bien? si alguien no puede asistir o tiene problemas de conectividad puede avisar por ejemplo por ejemplo típico se les corta la energía eléctrica donde estén normalmente se corta la energía eléctrica pero el teléfono sigue funcionando ahí con el whatsapp ustedes o me llaman a mi número ¿no es cierto? me dicen profe tengo problemas ya le digo yo ¿de acuerdo? apenas llegue me avisas y te habilito la prueba perfecto uno asume de que simplemente no vino porque no quiso venir ¿se entiende eso? sí ya sí perfecto sigo las evaluaciones como les dije son una vez por semana al final de la clase algunos incluso no vienen a clase pero vienen a la a la a la a la a la formativa es más en algunos casos algunos ni siquiera ingresan al zoom ¿de acuerdo? simplemente como nosotros ponemos las pruebas en la en el van ahí y yo me doy inmediatamente porque ahí uno va viendo este si llegó el que el que no vino a clase ya de repente aparece como que entró ahí al 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 sistema dígame eh cuando dice que son al final de la clase se refiere a la clase el día miércoles puede ser el martes o puede ser el miércoles ah ya no sabemos todavía no lo hemos definido pero en todo caso son dura veinte minutos si lo hacemos un día martes por ejemplo como esta clase termina a las cinco veinte ya podríamos comenzar ya dejar tenerlos listos a partir a las cinco de la tarde ¿de acuerdo? si es el día miércoles va a ser como a las nueve veinte de la mañana por si acaso uno se queda dormido que se yo no quiere venir ya viene a la hora de la prueba ¿bien? insisto si no pueden asistir por alguna situación que comprobable digamos así o sea yo voy a tener si me dicen profe se cortó la luz ¿qué voy a hacer? ¿me entienden? o sea eso le tengo que creer ¿me entienden? pero por lo menos tiene la posibilidad de que acordemos inmediatamente en qué hora pueden hacer la prueba ¿de acuerdo? bien respecto a las ayudantías van a ser una vez a la semana aún no comienza abril nada que ver eso estamos agosto eso hay un error esas comienzan ahora en agosto yo no sé si a los ayudantes le van a pagar septiembre octubre noviembre vamos a ver si los ayudantes pueden venir ahora no esta semana y probablemente no en la otra pero en la subsiguiente o sea a fines de ¿cómo se llama esto? a fines del mes de agosto es agosto por si no abril voy a cambiar eso bueno hay una sanadoria ahí perdón Pascal las pruebas semanales van a tener como misma dificultad que las pruebas normales pero van a ser más cortas o no o sea imagínate con 20 minutos se supone que tiene que ser algo eventualmente más sencillo pero tiene que ser así ustedes también ocurrirsele rápido ¿me entiendes? va a ser como en el fondo lo que vimos en la semana un ejercicio rápido digamos claro y para las pruebas grandes ya son ejercicios más complejos ojo no se asusten bueno ustedes ya están acostumbrados probablemente a los enunciados que les ponen ahí en el curso en el curso de antes digamos a veces hay una tremenda parafernalia le ponemos toda una historia que se yo que vino un meteorito y chocó etcétera y provocó este y llega el informático y tiene que resolver cierta situación etcétera etcétera y al final se resuelve con un par de líneas y está listo el ejercicio ¿no? es que algunos cuando ven el ejercicio que prácticamente es toda una plana de datos de información ustedes tienen que verificar qué es lo que les sirve y qué es lo que no les sirve ok solamente eso así que no se asusten tampoco por eso bueno volvamos a esto como les decía ustedes ven ahí en la pantalla una zanahoria bueno se refiere a la asistencia si ustedes tienen a la asistencia a la ayuvantía menor del 75% no tienen bonificación no tienen zanahoria entre un 75% y un 80% tendrían 0.2 para la primera global formativa ¿cuál es la primera global formativa? la primera global formativa es el promedio de las tres primeras pruebas formativas esa nota es la que va a ir al sistema cuando ya se sepa todo ¿me entiendes? acuérdense que nosotros al final ponemos todo y ahí se le agregan 0.2 puntos o sea si tienen un 4 va a salir con un 4.2 si tienen un 6.8 va a salir un 7 ¿se fijan? entre 81 a un 90% hay 0.2 puntos para la segunda global formativa y de 91 a 100 tienen también 0.2 para la tercera global formativa ¿qué significa eso? si alguien asistió a todas las alternativas va a tener bonificaciones en las tres en las tres globales formativas ¿se entendió eso? bueno además de eso en el programa también dice ¿se va a considerar la posibilidad de que si ustedes participan de unas actividades que tiene justamente su ayudante que es el OMI que trabaja con LAMS también van a tener ahí una pequeña bonificación en alguna de esas ¿ok? ¿puedo arremetir eso? sí sucede que hay un sistema un sistema de gestión del aprendizaje se llama LAMS se lo escribo eso ¿ya? ya bueno eso ¿qué va a hacer? ¿qué va a pasar ahí? este el el ayudante va a crear este ejemplos ejercicio que ustedes pueden ir siguiendo por su propia cuenta por su propia cuenta ¿de acuerdo? si de repente se equivocan en algo tienen la posibilidad de volver y a volver a hacer ¿no es cierto? volver a rehacerlo esto lo usan mucho los chicos que no son de informática hay un colega que se llama Luis Álvarez que ustedes en algún momento ah no capaz que tampoco lo tengan ya como profesor bueno este que él estimula digamos el uso de LAMS para sus cursos que no son de informática de programación creo que le da hasta una nota y yo no estoy muy de acuerdo con eso pero bueno ese no es problema a mí el hecho de que ese es un sistema automático que permite que uno pueda ir viendo cómo va el proceso si están entendiendo si no están entendiendo si a ustedes les parece algo simple simplemente valga la redundancia simplemente responden lo que corresponde ahí la pregunta hay ejemplos ejercicios y pueden avanzar mucho más rápido pero si no tienen que volver a repetir etc ¿de acuerdo? entonces ¿sí? ¿sirviría? dígame ¿eso cómo se se evalúa? ¿según qué tanto logremos avanzar? exactamente el OMI me va a dar a mí una tabla diciendo esta persona llegó comenzó pero llegó a la mitad hasta ahí no me llegó generalmente nosotros evaluamos a los que llegan al final ¿qué significa llegar al final? que probablemente van a tener que resolver algunos ejercicios ahí y enviárselo al 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 ayudante ¿de acuerdo? son como tareas opcionales por decirlo claro son absolutamente opcional pero es tremendamente útil ¿de acuerdo? ya sigo respecto al programa si ustedes se fijaron ahí decía cuando vimos las pruebas ¿se acuerdan? ahí está ¿las tareas esas se pueden hacer en grupo? las tareas van a ser en grupo ¿también las de LAMS? o de A4 no, no esas de LAMS son individuales ¿no se pueden hacer en grupo sin ningún no, porque cada uno tiene una cuenta van a ingresar una cuenta con su con su nombre Ruth no tengo idea ahí o sea el ideal es hacerlo solo para que gestione tu conocimiento propio digamos eventualmente hay ahí un foro que se que se está habilitado por ejemplo en el cual ustedes pueden compartir su experiencia con el resto de los chicos ¿entiendes? uno podría decir mira, ¿sabes qué? yo lo hice así otro dice mira, yo lo hice de esta manera no sé, me parece mejor ahí eso es una opción que se tiene bueno esto de aquí estos son los tres módulos para los tres controles a diferencia del año del semestre anterior y del año de los años anteriores cambió por eso yo adelante le di un mensaje al Felipe Sepúlveda porque la primera prueba o sea vamos a comenzar de una manera distinta vamos a asumir que ustedes se supone que se aprobaron el primer curso es porque ya saben un montón de cosas lo vamos a complementar eso y vamos a partir ya con gráficos por ejemplo con los strings creo que el string no le han pasado mucho y los contenedores los contenedores son bueno las listas que ustedes las conocen las tuplas los diccionarios los conjuntos todo eso va a entrar para la primera prueba para la segunda prueba va a entrar va a entrar un material que no se pasó en el semestre pasado y creo que tampoco el año pasado a ver sí el año pasado tampoco se pasó por cuanto no hubo tiempo que tiene que ver con el manejo de errores manejo de archivos y recursividad esta es la segunda parte eso ojo estas pruebas son tienen para en este para este segundo módulo se asume que ya lo primero está conocido por lo tanto puede aparecer un ejercicio que considere algo algo de aquí y parte de acá también ¿de acuerdo? es como acumulativo y tiene sentido porque ustedes a medida que vayan programando van a tener que hacer uso de algo que ya vieron obviamente y bueno y el tercer módulo es C++ ahí nos vamos a olvidar del Python y vamos a entrar a un entorno de programación que es un lenguaje distinto al de a lo que ustedes vieron a lo que ustedes ya conocen y por qué esto se puso eventualmente porque ustedes aprobando el taller dos aprobando programación el próximo semestre el bien digo sea el primer semestre del año dos mil veintidós debieran tomar un curso que se llama taller tres el taller tres taller de ingeniería es estructura de datos y algoritmos que van a tener un curso igual conceptual que lo hace la profesora María Eliana de la Maza y la parte práctica se hace en el taller y ahí van a tener al profesor Héctor Ferrada el hombre se peina con el C++ por lo tanto necesitamos que ustedes por lo menos tengan una visión de eso para no sentirse mal porque la generalmente la el coladero es terrible ¿de acuerdo? para decir como ejemplo les puedo informar que el semestre pasado ese taller la primera parte la hice yo la segunda parte la hizo mi colega cerrada bueno ¿cuento corto? no sé cuántos pasaron pasaron como quince eran como sesenta o cincuenta los que llegaron a examen ninguno aprobó así que ojo con eso pero el colega es muy bueno muy bueno y si bien tiene una una interfaz que a lo mejor no se parece a la mía porque yo siempre estoy riendo haciendo cualquier echando cualquier talla él es muy serio pero no significa que no significa que no los pueda ayudar o no no pueda que ustedes no pueden acceder a él todo lo contrario así que ojo con eso él dice pero si no me preguntan yo estoy siempre disponible estos carros no me preguntan ¿se fijan? ya sigo respecto a eso mismo el control uno como le dije va a ser esta este primer módulo el control dos los errores todos estos todos estos python y el control tres va a ser solamente ese más bien ya y ahora hablemos sobre la carrera ¿cuánto cuánto tiempo nos queda? cinco esto hasta las cinco veinte nos queda poco tiempo yo creo que soy un bueno para hablar muy charlatán bueno lo vamos a tratar de hacer esto como lo van a tener ustedes por lo tanto después lo pueden ver primero tiene que ver con la con esta carrera respecto a las oportunidades bueno este ahí ustedes ven una serie de de componentes que en las cuales los informáticos se topan yo tengo un hijo que es ingeniero sin informático un magíster en en machi pleno ya entonces por eso les digo porque él se ha topado con un montón de estas cosas ¿de acuerdo? Respecto a a a los Estados Unidos es como una referencia ¿ya? fíjense esta figura aquí están una serie de de este del crecimiento en en función de los trabajos según la la carrera que tiene esta es la parte agrícola etcétera ¿ya? más área de ciencias y fíjense los desarrolladores de software todas estas líneas son tienen que ver con ustedes por ejemplo acá hay otras ingenierías y estos son más matemáticas investigación de operaciones etcétera ¿qué está diciendo con eso? que ustedes no se equivocaron ¿de acuerdo? que las oportunidades que van a tener ustedes van a ser lejos mayores a todos de sus colegas que van a tener de ingeniería ¿ok? no estoy menospreciando al resto ¿ah? por supuesto aquí aquí lo lo amplía nomás es lo mismo ya aquí está la la referencia ¿acaso? fíjense los trabajos en Estados Unidos están creciendo al más del doble relacionados con informática computer science en general ¿ya? al doble del premio nacional no necesariamente computer science también tiene que ver con tecnología tiene que ver con redes etcétera respecto a las tendencias tecnológicas cuando nosotros hablamos de tendencia tecnológica ahí hay una definición mantenerse a la vanguardia respecto a lo último siempre uno tiene que estar ¿no es cierto? este lo que está pasando en este mundo es que están se está avanzando la tecnología ustedes saben los informáticos probablemente nunca van a terminar de estudiar ¿de acuerdo? pero lo importante es esto tener conocimiento sobre trabajo certificaciones creo que es una certificación cuando ustedes se especializan normalmente las empresas a veces les piden dicen yo te voy a enviar a Estados Unidos o no sé a Europa a hacer un curso de tal cosa porque quiero que tú te especialistes en esto y que a cargo cuando apenas llegue va a tener que trabajar en esa parte y va a tener que liderarse un grupo de personas ¿ok? bueno debido a la pandemia obviamente que las empresas van a estar presentes igual en todos los canales posibles las tiendas físicas los e-commerce aplicaciones móviles etcétera ¿ya? por lo tanto siempre va esta esta tendencia digamos así es este se sigue manteniendo ¿ya? se sigue manteniendo fíjense que lo que hice al final la tecnología está evolucionando muy rápido pero esos desarrollos no los podemos dejar porque están remodelando la vida cotidiana lo que viene o lo que ya está algunos ejemplos los asistentes digitales con voz que son interfaces ¿no cierto? especialmente para el aprendizaje de imagen la inteligencia artificial ¿cómo detectar ese tipo de cosas? ahí aparecen algunos ejemplos ¿ya? pueden verlos después por último en internet aparece y más la internet de las cosas seguramente ya saben se manejan al respecto de eso el tener no cierto las redes conectadas con un teléfono y a partir de ahí ponerse a ordenar cosas que están en forma remota para que se prendan las luces o que se apaguen las luces que se encienda la tele lo que sea lo que sea ¿ya? ahí está y más automatización de procesos robóticos fíjense eso también o sea tiene que ver un poco con la posibilidad de que ustedes participen en proyectos relacionados con robótica aunque algunos dicen no si eso de los electrónicos ¿no? no ni se le manda a todo esto yo no soy informático soy electrónico como dice una canción por ahí antigua del año 2000 ya ahí hay uno que se rió por ahí ya bueno ahí está la información al respecto bien y más la ciberseguridad las criptomonedas que son muy importantes en la actualidad aquí creo que no han sido prohibidas en algunos países no las no las consiguieran ¿de acuerdo? yo sé que nuestro presidente debe tener una serie de inversiones en estas cosas ¿ya? y feliz de la vida porque el el bolsillo se le engrosa cada vez más ¿ya? no voy a seguir hablando entornos entornos multinubes ¿ya? el el hiperespacio analítica minería de datos toda una cantidad de cosas realidad virtual realidad aumentada redes 5G ahí están los chinos me pido la computación cuántica ¿saben ustedes que con con este concepto de computación cuántica se dice que y todavía no ha sido demostrado por los físicos se dice que eventualmente uno podría tener la posibilidad de proyectarse o volver hacia el pasado incluyendo hasta el el Big Bang ¿no es cierto? y eso por una razón de de uno ah como hay todo un proceso podrían ver hay una hay una ¿cómo se llama? para hacerlo simple ahí en el History Channel no sé si lo conocen hay hay uno un una presentación que hicieron alguna vez yo la vi hace poco ¿ya? que como yo no soy físico me costó mucho entenderla pero tiene que ver con eso ¿me entiendes? como decir volver al pasado imagínense algo que uno no lo puede creer ¿cómo yo puedo volver y volver? es como la película esa ¿se acuerdan? esa del del audito no sé si la viven bueno respecto a lo que ganan esto a muchos les interesa acá esto es algo nuevo este y aquí están los informáticos más o menos esto es variable variable mi hijo yo le pregunté la otra vez cuánto ganaba y no me quiso no me dijo eso eso es personal es secreto me dijo así y me cortó ¿no? ¿qué le voy a hacer? pero no ganan mal ¿de acuerdo? él trabaja como digo en Machine Learning y en Aprendizaje Máquina bueno ahí están los sueldos estimados al cuarto año de egreso a la carrera mi hijo lleva el segundo año que está que está titulado y con el posgrado también mercado de trabajo bueno yo les contaba este es este una como una mina de oro todavía probablemente a lo mejor puedan cambiar las condiciones en el futuro próximo pero ustedes tienen que ser muy astutos para ir viendo hacia dónde pueden proyectarse ¿de acuerdo? esta carrera tiene la particularidad de que uno puede este especializarse en lo que quiere hacer igual va a tener que tomar alguna asignatura que son comunes para todos pero en la medida que ustedes empiecen a trabajar a proyectarse en una empresa por ejemplo si que quieren el área de empresa este van a poder decidir hacia dónde quieren ir qué es lo que les gusta hacer ¿de acuerdo? bueno la profesión en auge ¿de acuerdo? por lo tanto eso todavía y vamos a esto la formación mínima si ustedes se fijan ahí esa figura que aparece ahí nos dice nos dice que eventualmente ustedes podrían al terminando su carrera van a estar por aquí y eso significa que tienen que tener una formación naturalmente universitaria ¿de acuerdo? esto que aparecen acá son algunos apitutados por supuesto que llegan a la empresa que son hijitos sus papás o no sé qué cosa que algunos otros hasta enseñanza media podrían encontrar un jefe de proyecto ¿me entiendes? y esa gente créanme que tiene mucha mucho temor de que le quiten el trabajo porque no tienen los este por último las certificaciones de una universidad ¿Pascal? ¿Técnico profesional e inferior a universitario? ¿Perdón? ¿Técnico profesional? Sí esos son los los centros de formación técnica que existen en la actualidad CFT por ejemplo INACAP tiene es un centro de formación técnica y también tiene una ingeniería ¿de acuerdo? Ah sí sí lo conozco ese primo estuvo ahí claro ahora yo no menosprecio por supuesto a las personas que estudian ahí de hecho muchos de nuestros estudiantes que tuvieron muchos problemas con las matemáticas y no les dieron ninguna oportunidad se fueron buenos cabros se fueron pero generalmente tienen universitarios mejor de ferre que te concha bien ¿de acuerdo? por lo tanto hay que tener cuidado y no hay que ser menos bueno hay que menospreciar bueno pero lo que oigo es que si ustedes quieren seguir subiendo tienen que tener un posgrado generalmente los subgerentes de las empresas tienen lo que se conoce como un MBA ¿ya? que es en digamos en negocios ¿ya? en el área de negocios ¿por qué? porque van a tener que trabajar en esa área porque se supone que al ser subgerente van a tener van a estar pensando en el lucro que van a tener que adquirir ¿no cierto? para su empresa y por supuesto para uno para la persona misma ¿se fijan? y obviamente el gerente hay un 22% que tiene el posgrado ¿ya? no es tan fácil llegar a ser gerente eso a diferencia de otras universidades como la católica por ejemplo la católica lo parece que están hechos para que ellos se sienten gerentes al salir de una carrera de ingeniería ¿ya? será muy bueno pero bueno este no voy a opinar al respecto ya sigo ahí está la fuente sí perdón dígame en el gráfico también salía que había un 74% con universitario en gerente eso significa que aún así solo con conocimiento universitario podría llegar una muy buena posibilidad de llegar al puesto sí pero lo que pasa es que yo te cuento de que por ejemplo la realidad que nosotros vemos aquí con nuestros egresados es que aquellos que llegaron supuestamente en el área de comunicaciones a Entel por dar un ejemplo ya o VTR que están trabajando en el área de comunicaciones y tan de subgerente tuvieron que hacer ese ese posgrado ¿de acuerdo? y aparte de eso no solamente eso le significó le significó cambiarse de puesto que si aquí ganaban por ejemplo uno en el otro puesto debido a eso y pensado más en el área más comercial no ganaban uno ganaban cuatro a ese nivel por eso que es importante si ustedes les gusta el dinero por ejemplo bueno a todos creo que nos gusta un poco el dinero pero siempre hay quijotes ¿de acuerdo? digo el manejo de inglés esto es tremendamente fundamental nosotros sabemos que la medida que ha ido evolucionando nuestros estudiantes que vienen ingresando a nuestra carrera cada vez hay más que se manejan con inglés y que bueno que sea así ¿de acuerdo? aparte que permite acceder a una mejor renta ¿de acuerdo? eso es tremendamente importante ¿por qué? porque a veces hay las empresas en particular no solamente las empresas también en la misma universidad requieren a veces que la persona vaya a estudiar a otro lado o si viene un cliente o viene una persona un inversionista de afuera entonces ponen ahí al técnico al ingeniero llámese así el ingeniero cuando me hablo de técnico me refiero a la persona especialista un ingeniero para que converse y lo convenza de que puede invertir por ejemplo en su empresa si el compadre no tiene idea de español fregó ¿entienden? ahí aparecen también fíjense los técnicos o profesionales aquí están los niveles de inglés solamente un 2% en cambio los ejecutivos los que están encargados en sí de la parte de negocio estar ahí atento a lo que pueda pasar ¿no es cierto? para captar capturar son tienen un 10% y esto va a seguir creciendo por si acaso bueno respecto a encontrar un trabajo en función de encontrar un excelente trabajo que a poco tiempo estudios tienen que tener estudios certificación siempre es importante que ustedes si van a hacer una práctica por ejemplo vean la posibilidad de que si les gusta lo que están haciendo vean la posibilidad de certificarse certificarse significa hacer cursos yo tengo por ejemplo un hijo que es ingeniero comercial ¿ya? me traicionó ¿ya? salió él fue a estudiar a Santiago en la Chile que se yo y y está en una empresa ya asesoría etcétera bueno el punto es que él permanentemente está haciendo estos cursos a distancia ¿ya? y están en inglés por supuesto ¿de acuerdo? y eso le ayuda a él para seguir creciendo tampoco me dice cuánto gana yo soy el único pobre inglés aquí está más o menos lo mismo que les mostré hace un rato bueno empezar a acostumbrarse ¿y por qué digo eso? bueno tanto mi colega mi colega Jorge Maturana él habla inglés yo no hablo inglés pero sí puedo escribir en inglés ¿y por qué digo eso? ¿qué tiene que ver con ustedes? porque las presentaciones en Prezi que van a venir a partir de mañana están en inglés yo voy a hablar en español obviamente pero todo pero todo lo que aparezca ahí va a estar en inglés excepto las pruebas por supuesto las pruebas no van a ser en inglés van a ser en español ¿de acuerdo? algunas reflexiones bueno ahí hay algo muy interesante ¿qué significa todo eso? nosotros queremos que les vaya muy bien a todos ¿Pascal? pero las presentaciones tienen un o sea ¿usan palabras muy técnicas? no o sea imagínense si yo pude escribirlas ustedes también van a poder entender ahí van a ver mañana lo van a ver tranquilo si no es ojo este no es no es un inglés de tipo así como leer Shakespeare por ejemplo no no yo trato de leer un libro de Shakespeare y no entiendo nada ¿entiendes? y hay mucha gente es un inglés más técnico más natural ¿entiendes? así que tranquilo con eso bueno como decía queremos que les vaya muy bien y le vamos a ayudar en todo lo que podamos pero importante que ustedes son el centro del asunto ustedes tienen que decir bueno yo quiero aprender y quiero que me vaya bien voy a hacer todo el esfuerzo posible ¿de acuerdo? como dice ahí Tomás González no hay milagre estrena permanentemente en esto no solamente para este curso para todos los cursos en general ¿ya? ¿conocen a ese tipo que está ahí o no? ¿no saben quién es? ni idea ese es un futbolista brasilero que ya que jugó en la selección no me acuerdo pero tiene algo así como entre 40 y 50 años y miren cómo está ¿se fijan? sigue él porque han visto a Ronaldo el Ronaldo el brasileño también se ha hecho una bolsa no entrena este hombre sí entrena ¿de acuerdo? el guatón Ronaldo bueno sigo ahí es fíjense esto esto es importante puedes entrarte en las barreras eso significa como decir esto no lo voy a poder lograr o bien en escalar el muro y redefinir el problema es como subir y redefinir todo de nuevo mirar es decir no abatirse por algo que en un momento determinado piensan de que no van a entender probablemente no sé quién es tu papá si tiene que ver con este señor puede que sea o te refería al guatón Ronaldo o Sebastián ah el de la imagen sí bueno si no se comprometen a estudiar ¿qué vamos a hacer? nosotros queremos que les vaya bien pero son ustedes los que tienen que poner el asunto ahora aquí viene algo importante yo les dije al principio que no importa si en este momento ustedes no no tienen cámara pero yo quiero conversar con cada uno de ustedes una entrevista una entrevista eh privada individual y ahí espero que se abran un poquito por lo menos me digan dónde están qué están haciendo cuáles son su su situación eh porque eso ayuda aunque ustedes no lo crean ayuda la confianza ¿se acuerda cuando les hablaba del asunto las copias? generalmente los chicos en la medida que uno les da la posibilidad de compartir de hablar frente a frente solamente el profesor y el estudiante antes uno lo hacía ahí en la en la oficina pero ahora no se puede bueno eso eh lo yo lo hago por lo menos mi colega no lo puede hacer porque no tiene tiempo ¿ya? este pero sí eh como ustedes también tienen taller la mayor parte eh mi colega de que va a hacer el grupo el día viernes eh él está con la disposición de también de de citarlos a a esta entrevista ¿de acuerdo? así que si alguien esto es absolutamente voluntario pero sería altamente recomendable que se empiecen a inscribir hoy día no puedo pero a partir de mañana yo puedo de las cinco y media adelante media hora no más que eso así que si quieren inscribirse después de la clase ahí me avisan ¿no? ¿ok? bueno respecto cuando hablo de antes del inicio de clases me refiero al inicio ya de clases probablemente tal porque esta es una introducción ¿ya? más que antas minutos respecto al sistema operativo ustedes son de la dos líneas Windows probablemente ¿sí o no? tienen Windows 10 probablemente alguno a lo mejor no lo tenga no sé si tiene Windows 10 en su computador y no desea particionar el disco ¿y por qué dice voy a tener que particionar el disco? porque va a tener que trabajar con otro sistema operativo Ubuntu por ejemplo un Linux ¿y por qué? porque sucede que Windows en general entrega todo hecho trabajar con Ubuntu le abre una oportunidad diferente respecto ¿usted tiene Mac? ups ya pero ahí no sé ahí estoy complicado bueno si no quiere particionar el disco en YouTube ustedes pueden ver y creo que está puesto también en el en el ese es un link a una a un video de de unos españoles creo que son no me recuerdo bien y explican de una manera muy sencilla cómo instalar un subsistema a diferencia de lo que dice Cristóbal que dice máquina virtual a mí no me gusta y por qué no me gusta porque tendrían que tendrían que tener una máquina buena con mucha memoria rápida porque si no un una máquina virtual ya instalar un software para generar un sistema operativo encima del otro lo hace lento por lo tanto ahí tienen esa opción para convertirlo no si tienen Windows y no quieren cambiar no quieren este que es la más recomendable a todos estos mí también por ejemplo yo tengo yo tengo tengo una partición una partición de Windows y una partición de Archilinux que otra otra institución pero sucede que no puedo hacer clases con esa cuestión o sea no puedo grabar etcétera como lo que estoy haciendo ahora por lo tanto ¿qué pude que hacer? volví a Windows muy a mi pesar volví a Windows y lo que hice fue seguir ese ese video instalé el subsistema es tremendamente sencillo ¿se fijan? ¿y por qué? necesito que de aquí a mañana ustedes tengan esto listo así que tienen poco tiempo ahí está la figura lo que aparece en ese YouTube ¿de acuerdo? tiene que tiene que ser Ubuntu o sea no puede ser otra otra distro y lo que pasa que Ubuntu lo que pasa que la diferencia está en que para poder instalar un sistema operativo los más fáciles son los Ubuntu o equivalentes hay otras hay otras distro ¿de acuerdo? las más sencillas son Ubuntu y otros ¿sí? ¿perdón? digo que yo no conozco una vez entonces no sé si es más más recomendable usar Ubuntu Linux no sé cuál es la diferencia que tiene Ubuntu por ejemplo hay una diferencia clara con el Archilinos el Archilinos no usa los mismos comandos pero Ubuntu y una serie de distribuciones si las tiene mire yo le voy a mostrar algo espérense a ver si tenemos tiempo porque ya se está terminando el tiempo bueno esto tiene que ver con el cuando no tiene Windows 10 en su computador porque algunos tienen máquinas antiguas bueno ahí estaría obligado a particionar su disco duro o instalar el famoso como dice el Cristóbal Fabián como quieran llamarle este instalar una una virtual box pero aquí hay que tener mucho cuidado normalmente lo que hacíamos cuando era presencial los chicos decían profe yo quiero particionar el disco ya ¿y cómo me ayuda? no digo yo no tengo tiempo pasémoselo al al técnico hay un técnico el Sergio González y él le decía lo primero le decía de acuerdo yo te puedo ayudar pero tú primero respalda todo 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 por si acaso pasa ¿y por qué? porque sucede que en los equipos HP ojo no tengo nada contra HP pero que son de de media o baja gama esos que cuestan entre doscientos y cuatrocientos mil pesos más o menos ya tienen muchos problemas para instalar para particionar un disco y a veces no funciona la partición los que son de gama alta ya ahí no hay problema ¿de acuerdo? ¿perdón? ¿algo me dijo? ¿alguien me dijo por ahí? yo quería preguntarle algo y si mejor la clase de mañana la dejamos para poder ver toda esta situación porque si es que hay una probabilidad de que se vayan a echar algunos computadores aquí los compañeros sería mejor si pudieran yo no le recomiendo particionar yo no le recomiendo sí pero igual incluso para la el subsistema la otra opción que dijo sí igual es muy sencillo si quieren podemos hacer algo pero este lo que pasa es que mañana yo tengo que comenzar con la materia porque si no mi colega va a comenzar también con su materia y me dejará atrás por eso si usted tiene dudas por ejemplo ya se puede comunicar conmigo más tarde si quiere de acuerdo pero tiene que ser después de las diez más o menos porque tengo una reunión ya pero yo o sea la partición es complicada yo preferiría un subsistema y como digo las instrucciones son bien simples tú tienes Windows 10 o no Javier si tengo Windows 10 ya entonces está hecho mira échale un vistazo échale un vistazo al video ok y de ahí vas a ver estos tipos hablan súper rápido pero uno puede ir haciendo pausa obviamente ya y vas a ver que no es difícil para nada para nada ¿de acuerdo? ya a ver si como por acá acá hay un link en caso que quisieran hacer eso ahí está ¿de acuerdo? insisto hay que tener cuidado no no hay problema si el su tu PC HP con el subsistema para nada si solamente eso es cuando particiona como dice Cristóbal hay otra opción el VirtualBox la máquina virtual eh que aplaude Cristóbal el problema como digo es que se pone lento o tiene poca memoria estamos hablando de 4 giga byte o menos ¿de acuerdo? ahí tienen un link para instalar ¿ok? bueno eh eso ¿alguna pregunta? ya estamos terminando yo tengo que ahora dejar este eh tengo que dejar de grabar ¿dónde está el el Power? ¿perdón? ¿dónde está el Power? en el CEDUC en el CEDUC y no es Power es un Prezi por si acaso a un Prezi pero me refiero ¿en qué parte? ¿en la semana 1? aquí ¿en la semana 1? te lo voy a mostrar enseguida ¿acá? semana 1 ahí dice Prezi vale sí está buscando Power y como no salía no ya y después va a aparecer acá voy a ahora voy a a dejar de grabar pero detenemos